Comienza el duelo entre el héroe de la lanza y el otro del escudo. El vencedor se decidirá si uno se acerca a dar un golpe decisivo o si el oponente admite la derrota. Le suplico héroe, acabe este duelo. ¿Por qué debería? Ese imbécil se le advirtió, pero siguió de terco. Héroe, no solo es cuestión de la seguridad del héroe de la lanza, es sobre su propia reputación como héroe del escudo. Como si me importara. Solo vete. Voy a demostrarle a ese idiota que no solo soy un niño. Soy un guerrero Z. La puerta se abría indicando que ya era hora del combate, la sombra solo se quedó allí parada preocupada del resultado del duelo. Esto podía acabar de la peor manera si alguien interviniera. Este duelo será supervisado por el rey Melromar que el papa, esto hace todo oficial. Animo Motoya Susama. En una historia, se contaba que la mejor landa le ganaría el mejor escudo. Así que Gohan, admite ya tu derrota. Mira, miraba mi escudo para ver algo, pero simplemente lo dejo. Acabemos esto. Preparados. Empiecen. Motoyasu fue el que inidio, este solo corrió a Diagoan para luego dar un salto para intentar clavar su landa, pero Gohan solo lo tomaba con fadilidad. ¿En serio? Eso es toda tu fuerza. Eres patético. ¿Cómo es posible? Todo el mundo estuvo asombrado de como el héroe del escudo tomaba con fadilidad la landa como si nada. Si eso es todo. Gane. Tome con más fuerza su lanza para levantarlo junto con él para luego azotarlo al suelo con tanta fuerza. Motoyasu al caer al suelo solo escupía sangre mientras gritaba del dolor. Tomaba la lanza para acercarme a este. Sonriéndole le decía. Te lo dije. Ahora arrepiéntete mocoso. Le doy un fuerte golpe en su rostro haciendo que fuera disparado hacia la pared, pero antes de que llegara aparezco allí para darle una fuerte patada en su espalda para guiarlo hacia arriba mientras aparecía para darle un fuerte golpe en todo el abdomen dejándolo ir hacia abajo con tanta fuerza que el impacto solo hizo que se creara un cráter por el poder usado. Descendía hacia el chico para verlo, él solo escupía sangre mientras se quejaba del dolor. Esto no es posible, como eres así de fuerte, maldito tramposo. Ni para calentar sirves. Ya lo he dicho, incluso mi amigo Krilin te hubiera humillado. Este mundo. Estas personas, son tan débiles que tuvieron que obligarme a venir acá, para salvarles de algo tan sencillo. Entendones por qué? ¿Por qué no vas y derrotas estas olas? Soy un guerrero retirado. No quiero y ni querré salvar este mundo. Solo estoy entrenando a las protectoras de este mundo para que no necesiten de otros héroes y más, si los siguientes son como ustedes tres. Llenos de soberbia y egocentrismo solo porque tienen una estúpida etiqueta de héroe. Te tú no eres uno. El joven solo se quedó callado, con una mirada sombría, él solo se quedó pensando en eso. No eres un héroe. Motoyasu intentó levantarse a pesar de estar tan herido en tan poco tiempo de que inidió el duelo. Todos hablaban de cómo era posible que el héroe del escudo era tan poderoso y de la forma que estaba humillando al héroe de la landa como si nada. Por el lado de los otros dos héroes en Espedial Ren, miraba fijamente eso. Es un tramposo de mierda. Así que Motoyasu al estar de pie, solo preparó su ataque. Estocada caótica. El ataque fue dirigido al Gohan del cual este solo con su mano, aplicando algo más de ki para que no le dañara para va cada uno de sus estocadas de manera fádil. En serio que aburrido, ni para el entrenamiento sirves. Hijo de puta. Si eso es lo que haces, bueno. Es mi turno. Sonreía para aparecer en frente suyo. ¿Qué? Le doy un fuerte golpe en su abdomen, haciendo que saliera volando hacia arriba. A punto de caer al suelo le conecto una patada en su pecho, enviándolo cercas a esa estúpida perra. Ella solo quedó impactada y asustada. Me preparo en mi pose de batalla mientras ponía mi mano en frente. Si no quieres que te mate estúpida. Largo. Ella solo con miedo se va. Por lo que Motoyasu apenas con fuerza salía. Intentaba decir algo, pero era inútil. Lanzo mi bola de ki haciendo que impacte con él. Una pequeña explosión sucedía por ello. Todo el mundo quedó impactado mientras gritaban el nombre del héroe de la landa asustados de que haya muerto. Se mostraba humo, pero poco a poco este desaparecía. Gohan solo dio un chasquido molesto. Estos infelices. Por pocos segundos que Gohan había notado. Varias capas de magia desaparecían. Aunque el ataque si fue efectivo, si fue lo suficiente para dañar a Motoyasu. Pero este era ayudado por una energía verdosa floresdente. Gohan solo miró arriba donde estaban ambos andianos. El de vestimentas blancas solo miraba sonriente al héroe del escudo. Mientras que su bastón estaba de un lado, había landado un hechido de curadión alta. Ya que Motoyasu se levantaba como si nada, pero con dolor. Su rostro sonreía. Ja ja ja. Así que, eran mentiras. Al final no siento nada. Supongo que no eres fuerte. Gohan. Así que el rubio salió nuevamente disparado con su landa mientras gritaba nuevamente su ataque. Landa relámpago. Gohan solo miró con una deja como su energía aumentó grandemente. El ataque salía disparado, pero Gohan solo lo sonríe para redivir el ataque. Motoyasu al ver esto sonríe mientras gritaba victorioso y la perra también. Raptalia, Rifana y Eclair quedaron asustadas por esto. Miraban como Gohan tenía una mirada de asombro para caer de rodillas al suelo. Ma maestro Gohan. Yo Yo Gani. Todos estaban sonriendo. Y en el momento de aclamarlo. Todos se callaron cuando escucharon algo. Ja 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 ja. ¿Qué es de adioso demonio? No paraba de reírme. Era tan gracioso, es que no sabes nada de una pelea idiota. ¿Qué es a lo que te refieres? Jamás, pero jamás, creas que tu último golpe, sea realmente el último. Sin darle tiempo a responder usaba el SSJ-1 para darle un gran golpe en toda su cara, haciéndolo volar hacia el rey basura. Por la velocidad del golpe no se dio cuenta este ya cuando Motoyasu estaba incrustado en la pared inconsciente. Me limpiaba el polvo. He ganado. El fingir el perder, también puede dar la victoria. Es una lástima. Quería ir en serio, pero su estúpido héroe era tan débil, que simplemente me dio hasta pena. Ni curándolo pudieron hacer que me ganara. En serio, qué pena dan. Es un monstruo. Un maldito monstruo. De día el rey con miedo, mientras que sus soldados sacaban de la pared a Motoyasu. Por Gohan este solo se quedó allí parado transformado, mirando fijamente a la basura. He ganado. El rey enojado y frustrado por ello golpeaba su silla. Has hecho trampa. Grito con fuerza mientras aparecía su hija del cual está también habló. Claro. Vi perfectamente como él hizo trampas. El demonio utilizó magia prohibida en su duelo. Está estrictamente prohibido el usar otro tipo de magia que no sea el escudo. Claro. Eso estaba en las reglas. ¿Qué mierdas hablas? ¿Qué es eso de que solo tengo que usar el escudo? Oh héroe, es una lástima. Debiste primero pedir las reglas de un duelo. Es un maldito duelo, no me jodas. Deja de llorar héroe, ahora arrodíllate y pídele perdón a todos. Gohan solo estaba enfurediéndose con esta estupidez. ¿Acaso le están tomando el pelo por una idiotel? Son ustedes que no dejan de llorar. Acabo de humillar y masacrar a su estúpido héroe. Nada que perdí. Son ustedes que no saben con qué se meten. El ambiente cada vez más se adía hostil. En cualquier momento Gohan atacaría a quien estuviera enfrente. Calma héroe, solo manténgase en calma. Eh papa. ¿Qué ha de? El papa solo sonreía mientras hablaba. Mejor mantengamos la calma en esto. Escudo dono, deje que Lanfa Sama gane esta vez. Si se hizo trampa se revisará con más cuidado más tarde. La sonrisa tan falsa y con otro tipo de sentido había hervir la sangre del híbrido. Por lo que empedó a volar para llegar donde ellos y con el SSJ todavía estaba enfrente de ellos. ¿Crees que me creeré tus intenciones eh? No soy un idiota para que creas que eres buena onda. Tu ki me desagrada. Das asco. ¿Cómo te atreves demonio al hablarle así al papa? Gohan con su mirada ha ido callar a la basura. Por el lado del papa se notaba sonrientemente falso. Por dentro estaba enojado por las palabras del demonio. Es una acusación bastante fuerte si me lo permite decirlo héroe, pero debería tener en cuenta mi estatus como papa de la iglesia, por lo que debería tener algo de respeto ante semejante eminencia nombrada por el mismo Dios. Gohan solo ríe un poco. ¿Qué es gracioso? En mi mundo yo he conocido a Kami Sama, si él mismo te viera automáticamente te desterraría de la iglesia. De hecho no. Él incluso abogaría para que dejaras tus falsedades y dobles intenciones. El papa solo quedó consternado ante las palabras del chico de vestimentas naranjas, pero su mirada cambió a uno molesto. Joven el hablar de esa manera de Dios es de mala educación, es como dicen, un demonio ante sus indignantes palabras. Gohan solo aldo su grado para crear una bola de ki. ¿Y qué me dice usted? ¿Qué es lo que planea exactamente? Matarlo es mi única opción ahora para evitarme problemas en el futuro. Pero. Ellas no dejan. Apareían unas sombras que curaban a Motoyasu y se ponían en guardia para proteger al rey y el papa. Le pedimos por favor que se calme y vuelva a su estado normal. No. Pero en el escudo por favor. Está asustando a todo el mundo. Gohan solo miraba a su alrededor como varias personas estaban asustadas y aterradas por la forma dorada del joven mientras este estaba allí flotando. Se tomaba de su cabeda, algunos recuerdos aparecían. Más expedíficos en la destrucción de parte de la capital del sur. Mierda, mierda, mierda. Solo me descuide un poco. Atención. Repito atención. A todos que estén cerca de la capital o dentro de la capital del sur, tienen que evacuar. Repito evacuar la capital del sur. Los androides están ahí. Repito. Están aquí. Espera no. Por favor tengo una hija. Mira 17 una cosa negra, una radio. Perfecto. Hola, soy la más hermosa del mundo, la más perfecta, su diosa número 18. El día de hoy se pronostican explosiones y muertes. Hagan sus apuestas. Quien matará más, su diosa o el odioso de 17. Te escucho tarada. Cállate y sigue matando. Lo que tú digas. En fin, déjenos sus vidas para ver quién gana, aprecien que yo los mate. Esos malditos, lo están tomando como un juego. Gohan llegaba a la capital del sur para ver como los androides estaban en el hielo, matando con ráfagas de ki mientras reían como lunáticos. Sus rostros solo habían arder la sangre de Gohan, por lo que transformándose fue directo a ellos para combatir. Gohan despertaba en el suelo rodeado de cuerpos y sangre a montones de ellos, Gohan en su pecho tenía una cabeda de una niña, sin los ojos, Gohan solo avienta la cabeda del miedo, mientras se iba para atrás mientras gritaba de miedo, su coradón iba mil, miraba sus manos hienas de sangre, los cuerpos de los muertos solo estaban allí inertes, pero estaban en forma de que miraban al Saiyajin. Un escenario completamente traído del infierno, solo para atormentar al joven, Gohan solo derraba sus ojos. No por favor, lo siento. No pude. Perdóneme. Perdóname señor Picoro. Gohan estaba hiperventilándose, se tomaba con fuerza su pecho, mientras su rostro de miedo cambiaba a una de odio. Seres débiles. Sin saberlo Gohan estaba empedado a insultar al cuerpo. Ya cuando salió de ese escenario sacado del mismo infierno, él solo se arrodilló. Su ki era cambiante, se mantenía en ki maligno a su ki normal. Él sentía que su coradón quería explotar. Por instante estuvo miedo de que tuviera la misma enfermedad que su padre, por lo que sintiéndose así todavía salió, volando yéndose a donde estaba Bulma. Cuando llegó con ella, del cual estaba en una dona de recursos de hospital. Prácticamente era los tiempos donde Trunks apenas tenía cuatro años. En la revisión de un doctor. Este solo le dijo que estaba hiperventilado que solo se calme y se pondría mejor. Algo que ya al pasar ese evento Gohan agradaría mientras se iba. Pero el doctor solo miró a Bulma con una mirada algo negativa. Realice un examen post psicológico. Y le tengo los resultados y no son del todo favorables. ¿Qué le pasa a Gohan? Él tiene estrés post traumático. Si me dicen que lo que hace el joven es cierto. Le pediría que deje que el chico ya no pelee con esos malditos androides. Solo causará peores cosas al chico. Es solo un niño. Gohan solo suspira mientras asiente. Bien. Él se destransforma volviendo a una mirada fulminante pero no de odio. Por si solo se dejaba caer al suelo. Pero nada dejará que Gohan esté en calma. Siempre habrán formas que el pobre híbrido caiga en esa oscuridad y soledad. Él solo se voltea para ya irse. El cual estaba allí y la chica de pelo rojo, con un arma, ella solo pronundió unas palabras. Mientras que las dos chicas sus discípulas estaban corriendo a diaya mientras portaban sus armas. Por un instante Gohan vio todo lento. Adiós. Disparo divino. Una flecha dorada salía para impactar en Gohan en su pecho. Por instinto aumentó de manera abrupta su ki para que no atravesara su cuerpo. El ataque solo oído una explosión para que Gohan cayera al suelo con una quemadura en su pecho. Escupía sangre, pero no solo eso. Bueno eso es todo. Maldita desgradiada. La perra solo voltea para ver como Rifana le entestaba un golpe en toda la cara. Adiendo que saliera disparada a diaya una pared destruyéndola. Mientras que Raptalia solo enojada gritó. Corte de energía. Una ráfaga vistosa salía de su espada para impactar en donde estaba la primesa. Rifana solo iba a ir a golpearla, pero era detenida por el light que le pedía a que detuviera. La mapache solo se exaltó para ir a terminar el trabajo, pero fue detenida por unas sombras dejándola en el suelo. Sueltenme bastarda sueltenme. Gohan-sama. Gohan-sama. Todos que seguían allí estaban impactados por las reacciones de ambas chicas Motoyasu solo. Se fue para ver como estaba la chica, mientras que los otros dos héroes se fueron con la guardia alta, pero con la determinación de atacar. Maestro Gohan. La chica de pelo amarillo solo le gritaba a su maestro. ¿Qué diablos les pasa a esas dos demonios? Gritó el rey mientras alidaba su mano. Mátenlas no me importa. Los soldados aparecían para crear un dírculo alrededor de Claire y las chicas. Claire soltó a Rifana la semi-humana mostraba su furia. Los soldados corrieron para matarlas de igual manera Rifana. Pero en el momento de que se movieron una explosión de energía ido que se detuvieran para ver que Gohan había desaparecido, todos lo buscaron con la mirada, y Tsuki y Ren, se pusieron en guardia para atacar pero, fue en vano. Un quima maligno. Gohan solo apareció golpeando a un soldado del cual este salió disparado, para ir rápidamente por otro a igualmente golpearlo. Los soldados que pudieron reaccionar a ello sintieron un temor grande, intentaron atacarlo, pero eran asesinados de manera instantánea. Gohan al terminarlo solo aparecía detrás del arco y espada. Ambos no pudieron reaccionar por el miedo. Pero voltearon con dicho sentimiento. ¿Quién eres Gohan? Soy un guerrero de la raza Saiyajin, hijo del guerrero que salvó el universo del tirano Freezer, el guerrero Son Goku, soy un humano. Ustedes son héroes. Y los héroes no siempre ganan. Ambos eran redimidos por un fuerte golpe en sus rostros mandados a volar a diar el rey que estaba aterrado. Mientras que el papa solo se mantenía al margen mirando serio. Gohan solo empecé a caminar, su aura estaba presente, Gohan solo siguió a Yamoto Yasu, este conmigo se ponía enfrente de Nei. No dejaré que la mates maldito infeliz. Fue interrumpido por un fuerte golpe en su abdomen. Motoyasu solo caía al suelo escupiendo sangre. Nei solo miraba eso con temor. Los ojos de Gohan solo mostraban odio absoluto. Gohan solo elevó su mano mientras cargaba una bola de ki. Espere Gohan-sama. Los problemas se solucionan de esta manera. Obtuvo muchas oportunidades de vivir, pero la desperdicio por esta mierda. Ya no hay juegos. Ya no hay oportunidades basura. Gohan solo se iba de allí mientras el rey solo gritaba el nombre del demonio mientras este solo se iba. Las chicas solo se iban con él, pero Rifana solo estaba desconfiando de Gohan. Ella no se adercó a él sino que se mantenía alejada con Claire. La mujer de pelo rosa solo levantó una deja por esa reacción. En el camino Gohan solo con su ki sacaba a volar las sombras que intentaban hablarle sobre lo que ido. E incluso los guardias y caballeros no le dieron nada por miedo. Ellos querían vivir y no morir de la manera que pasó en el campo de duelo. Una de las sombras ya finalmente le dijo a las demás que se fueran que dejaran al héroe. Que esto finalmente se descontrolo por culpa del héroe de la landa, la pridesa, el rey y el papa. Tenían que informar de inmediato. Ya no podían haber nada más que esperar un milagro para que el héroe del escudo perdone los actos atrodes de la parte masculina del reino. Pero sin antes de dirle a Gohan apareciendo detrás de él a unos dos metros para que no le atacara con su magia de viento. Todo esto no solo fue la culpa del rey y su hija, la reina cree en teoría que es en la iglesia de los tres héroes que también hizo todo esto. Gohan solo se detuvo un segundo para seguir caminando. Al ser de noche nadie estaba afuera. Pero quienes estaban afuera se apartaban del grupo, por la presencia misma del héroe. Ya después de unos largos minutos de silencio. Llegaron a su refugio. Gohan solo se sentó para meditar. Aquel que maligno seguía en él. Algo que la misma Rifana tomó un valor para hablarle. Maestro Gohan. Lo siento, pero no permitiré que siga así. La chica hablaba de manera firme ante su maestro. Pero él solo abría sus ojos para verla. Aquella mirada ha ido que Raptalia y Eclair que miraban eso se asustarán. Rifana a pesar de su miedo seguía con firmeda. Maestro Gohan. Dígame realmente es usted. Lárgate. Guansama. Eclair. La chica se exaltó. Sí, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estas dos? La chica solo se quedó confusa, mientras que las semi-humanas solo quedaron perplejas. Dime dónde mierdas están Raptalia y Rifana. Gohan-san. Ellas dos son Raptalia y Rifana. ¿Cómo que son ellas? Diablo, Eclair. ¿Dónde están ellas? Guansama. Soy Raptalia. Ella, ella y Rifana. Ustedes no son ellas. Díganme o tendré que actuar. El joven solo aldó su mano para crear una bola de ki. Rifana se ponía enfrente de su amiga mientras extendía sus brados. Maestro Gohan. Somos nosotras. Ustedes no son ellas. Ellas solo son unas pequeñas niñas. No son ellas. Eclair se quedó extrañada. Por lo que se adercó un poco. Gohan-sama hace unos días ellas crecieron de esta manera por su nivel. Es imposible carajo Eclair, ¿dónde están esas dos? Gohan había gritado adiendo que una explosión de su aura apareciera. Su voz alta y firme había que las chicas se asombraran. Gohan-sama. Los semi-humanos al subir de nivel con un héroe estas crecen para adaptarse. Mentira. Estás del lado de esos idiotas. Ustedes. Todas ustedes, me van a traicionar. Lo van a hacer. Aléjense. Yo confío en mi maestro. Gohan-sama confío en usted. ¿Qué debemos hacer ambas para que confíes en nosotras? ¿Confiar? Vamos todo este odio, todo esto es por culpa de su invocación. No quería ser un héroe, deje de ser un guerrero. Pero siempre. Siempre hay un enemigo al que tengo que vencer. Perdí a muchos durante 20 años. 20 años de sufrimiento y tortura. Años en donde confía en gente, refugios. Lugares para mantener protegidos a Trunks y a Bulma, al abuelo y a mi madre. No importa, como siempre estaremos a su lado. Mentirosas, no me engañen, ustedes no son. No son Ractalia y Rifana. Pero. Cállense. Todos. Todos me piden. Lo mismo. Sálvanos. Sálvanos de esos androides. Sálvanos de la muerte. Sálvanos de las olas. Nadie. Nadie reconoció mis esfuerzos, todos mis sacrificios para salvar la tierra. Ustedes me maldijeron por este estúpido escudo. Sin esto. Puedo ser libre. Irme sin hacer nada, vivir dignamente como mi madre deseaba. Las dos chicas se adercaron al escudo para tocarlo a pesar de que éste emanaba una energía poderosa y fuego salía de ésta. Este escudo me ha defendido en muchas ocasiones cuando no sabía nada. El escudo que ha salvado a nuestra herada por muchas generaciones. Usted me ha enseñado muchas cosas de sus aprendidajes y de antiguos maestros. Gonzama, usted no solo está transmitiendo su espíritu y estilo de pelea. Transmite que otras personas también tienen un escudo. Un escudo para proteger a sus seres queridos sin la necesidad de tener a los héroes. Nosotras podemos pelear juntas gracias a usted y a Claire. Pe pero yo. Yo solo pensé en el pasado. Ya los daba por muertos, son humanos. Son patéticos. Los androides tenían razón, ellos eran una respuesta que necesitaba la tierra por culpa de mi padre. Yo solo soy un inútil. Nunca salve a nadie, me odio. Salvo muchas vidas. Maestro Gohan, hay gente que está afuera de mi vida a pelear. Lucharé con o sin su ayuda. Yo, yo solo las compré para que sean las compañeras de Claire. No es así, Gohan-san las salvaste. Salvaste a dos niñas que morirían por estar en un lugar lúgubre como ese. No. Pensé que si las compraba serían las heroínas nada más. Ambas chicas abradaron al híbrido. Él solo se quedó con los ojos abiertos. Gohan-sama yo conozco su lado más bondadoso. Maestro Gohan yo conozco su lado más duro. Es por ello que, aunque el mundo lo critique o no le dé la importancia que le debe, ambas estaremos allí para demostrar lo contrario. Usted me dio una espada. Usted me dio un estilo de vida. Nos dio nuestro propio camino. Yo seré la espada del equipo. Yo la luchadora del equipo. Pase lo que pase en el camino no lo abandonaremos. Gracias Gohan. Gracias por todo. Gracias por salvar muchas vidas. Salvar el pueblo. Salvar a gente que al día de hoy están con quienes ama. Usted merece mucho. Todos quienes pelearon a su lado también. El escudo solo dejaba de emanar ese fuego y la energía. Ki chicas, lo que siempre he querido es, es que personas. Que siempre me agradezcan por todo, que todo lo que hice no fue en vano, que realmente vale la pena seguir peleando a costa de la vida. El ki de Gohan había vuelto a la normalidad, su visión volvía a ver a las chicas realmente ellas, ya credidas pudiendo notar realmente su ki siendo ellas. Como si esa sensación de que no eran ellas se fuera. ¿Re realmente son Raptalia y Rifana? ¿Qué es lo que di de Wansama? Yo soy Raptalia. Claro maestro Gohan no ve, si nota mi presencia sabrá que soy yo y lo fuerte que me he vuelto. Así que Wansama por favor siga, siga con nosotras para vernos cada vez más fuertes para salvar nuestro mundo de las olas de la calamidad. Usted es nuestro héroe y maestro. Fue doloroso el pasar muchos años peleando solo, perdiendo a gente sin poder aderir nada. Su meta nunca fue en vano ¿verto? Aunque no conozcamos en nada a su otro discípulo. Usted siempre supo que en algún momento él lo ayudaría a derrotar al mal que acechaba a su hogar. No tenga miedo de compartir ese sufrimiento con su equipo. Las chicas solo abradaban al híbrido mientras este solo caía a un sueño profundo. Todo lo que había pasado lo había cansado mentalmente. Por fin sentía que encontraba la paz, una paz que quería proteger. Algo que realmente llenara nuevamente su vadío. El vadío oscuro en donde había caído a lo largo de 20 años de peleas. Podría cumplir un sueño que ya veía muerto. Espadachine Claire. Lo sé. Es difícil ahora que la hija está muerta, ya nada puede cambiar el rumbo que tomara el rey con él. Lo sé. No sé si la reina ya considere algo bueno al héroe del escudo por las acciones cometidas. Acciones que cometió el rey y el papa. Ahora solo sigue el hacernos más fuertes para derrotar a la siguiente ola. Con esto, Gohan-san puede pelear. Gracias a ellas dos puede que recupere su instinto de combate para proteger a las personas que lo admiran. Tengen mucho cuidado ahora, el rey no está completamente en contra de ustedes. Deberían tener algún tipo de transporte. Es hora de comprar un filoleal. Tengen.